Por fin a descansar... Despierta! Pero que te pasa? Osea por que? Vienes? Me despiertas? Sabes que me costo mucho trabajo y vida de furito me regreso! Y tu vienes y me despiertas a la vida después de tanto tiempo! Pues subo un nuevo video pues! No subo nada si apenas llegué a subir un nuevo video! Pues que quieres que haga pues! Yo también tengo vida! Yo también estoy vivo! Tu también! Bueno tu eres un personaje no mas! Pero yo si existe una vida real! Ya pues! Pero subo algo no mas! Tampoco no te exageres con tu vida! Ya se! Ya se que puedo subir para el canal! Presentación del canal 2018! Ehhh! Pensé que era yo el que no sabia de ideas! Bienvenidos clientes de youtube! Y esta es la presentación del canal 2018! Ahora comparemos el primer video con este! Información para el canal! No sabe el canal pues! Por si no lo deves no saben! Presentación del canal! 2018! Bueno la cara de comparaciones de mi primer video y con esta cosa de presentación 2018! Vamos ahora si! De que consiste el canal! El canal consiste de gameplays! Ahorita tengo 3 juegos que ando! Explotando! Que es Bendy! Roblox y Minecraft! Y! Ahorita voy a explicar que animaciones he hecho! En animaciones solo he hecho pues! Animaciones de Bendy y de Minecraft! Porque de Roblox todavía no se! Y! Blox! Un Blox normal! Así! De fácil! Ya digo que en Blox! Casi no subo muchos Blox! Pero igual! Llego a subir alguno que otro Blox! Asi que vamos a empezar el gameplays! Comenzando con Roblox! Asi! 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 Gabrielitos! Para los que no sepan! Asi que voy a dejarles un pedacito de gameplays! Para que vean! Que juego Roblox! Y que soy muy bueno jugando! Demasiado! Soy muy bueno jugando! Asi que estamos en Roblox! Para que vean que soy muy bueno seleccionando las cosas! Y batallando! Aqui tenemos un hacha! Un cuchillo! No! Esto no se agrave! Ya se! Miren! Aqui tenemos una señala de transito! Un tabique! O un bloque de piedra! O un este! Un balón! El balón! El balón no hace mucho daño eh! Muchisimo eh! Muchisimo eh! Yo digo eh! No! Yo creo que! Yo creo que! Mato a todos de un golpe eh! A ver! Jugadores! Donde estan? Vengo con mi arma mortal! Ah! Hey! Tu! Tu! Si tu! Te estoy hablando de ti! Vente para acá! Te voy a matar! Te voy a matar con mi balón eh! Te mato con mi balón! Te mato con mi balón! Te mato con mi balón! Te estoy diciendo que te voy a matar con mi balón! Te mato con mi balón! Te mato con mi balón! Venga que estamos en la presentación del canal 2018! Si! Muy buenos jugando! No hay que olvidar que yo juego a minecraft! y voy a dejar su gameplay de minecraft yo jugando para que vean que soy todo un profesional así que bueno gente aquí estamos en the towers como pueden ver aquí tenemos un buen de cosas y sentidos que no saben para qué no funcionan así que vamos a usar the towers a una partida de tower la que sea o sea o sea cuando así quiero matar menos un azul ya 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 soy profesional ok esto es tranquilo ya yo soy un profesional así que bueno no me dispares toma pues toma no ya o sea vente por acá pues vente por acá pues ee no vamos a la presentación del canal 2018 tampoco no hay que olvidar que el juego vendían el game machine así que estamos en el game machine me va un poco lagueado de por si pero bueno que se puede hacer de por si siempre normal que siempre vaya lagueado o sea de por si no nada de por si no hay que es eso o sea pero por qué a mí por qué a mí o sea no por favor no ahí viene que 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 cosa what what qué pasó no 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 es pero lo que en realidad pasó así que para que plansen muy buena jugando roblox voy a matar este por lo menos muy ilgili alguien le dio un trabajo Ahora tengo que correr aquí ¡Toma! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Ustedes lo vieron, lo maté Así que estamos en Minecraft Para que vean que soy muy buen jugador en esto Muy buen jugador, muy bueno jugando Así que vamos Vamos por acá, uy se movió Se movió, se cayó el personaje Toma pues toma Toma ya vieron, maté a una persona Ahora te mato a ti Te mato a ti, te estoy diciendo que te mato a ti Con esa pluma no me hace nada Todo me empuja así ya ¡Mate a dos, mate a dos! Me he matado Pero mate a dos personas eh, mate a dos personas Eso es algo bueno Así que ya saben, soy muy buen jugador en esto Así que estamos en Vending Machine Para demostrar que soy muy bueno jugando esto, ¿ok? Así que bueno, eh... Así que bueno, vámonos para acá Pues escucha un sonido Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ya estaba Vending, vale Lo sabía Lo sabía chicos, lo sabía Así es fácil de predecir cómo está Vending Es cuestión de escuchar Ahora... Espera... Mientras... No sé, quiero romper este cartel Pero Vending viene para acá Así que bueno Vamos a esperar que Vending se vaya Que desaparezca del juego Así que bueno... A ver... Ahí viene un monstruo de tinta Oh bueno... Ok, se fue Ahora podemos continuar Bueno, ahora vamos a pasar con la sección de animaciones Música Hasta ahorita he aprendido Son animaciones de Vending y de Minecraft Ahora se preguntarán ¿Por qué no he hecho animación de Roblox? Bueno, pues es que no he aprendido todavía Esa animación de Roblox Y ya... Lo único que no he aprendido todavía Esa animación de Roblox Primero van a pasar las imágenes Porque también si no hay cuatro veces Pueden ser imágenes Y después de que hayan pasado las imágenes Ahora voy a pasar las animaciones Pero las animaciones van a estar sin audio Ya que... Eran como... Eran como... Tests de pruebas Porque estaba probando Tipo de luz Tipo de modelo Y todas esas cosas En Cinema 4 3 Así que bueno Pues... Los dejo con las imágenes Y animaciones Música Así que... Ahora vamos a pasar con los... Música ¿Vale? A ver... Es dejo con los... Música así que ahora vamos a pasar con los vlogs bueno un vlog es un vlog la verdad no sé qué decir aquí ya que pues casi no hago muchos vlogs yo de por sí solo he hecho apenas como unos 3-4 vlogs tampoco no voy a decir que este es que chiste que le casi no hago vlogs yo me paso más haciendo videos de videojuegos así que bueno pues casi de vlogs casi no sube mucho ahora estamos en la sección de música y bueno pues aquí no sé qué decir ya que es música electrónica y ya no he subido mucha música ya que no lo sé no he querido nomás no he querido subir música ya y recuerda que si te gustó el video puedes darle like suscribirte activar la campanita y comentar lo que quieras para poder saludarte en el siguiente vídeo y si checa la descripción estarán todos mis redes sociales y la canción de mi intro que ocupaba y que no se te olvide que subo vídeo cada fin de semana eso fue todo así que adiós